Música Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras no lo repones Tú sabes que soy pareja Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me las des Ni otra como yo, mi hijo Nunca vas a encontrar Música Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones Después no llores Si alguien te canta Tú sabes que soy pareja Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me las des Música 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 Música